¡No puedo creer que mañana sea año nuevo! Ah, tengo muchas cosas por hacer este año. ¡Oh, un mensaje de mi mejor amiga! Si no le mandas esta cadena a tus amigos, te irá muy mal este 2023. Mi amiga es tan tonta, de verdad se cree esas tontas imágenes que la gente hace en internet. Si no le poses esto a tus amigos, te irá mal. Sí, 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 como sea, como sea. Voy a ignorar su mensaje porque no creo en esas bobadas tontas. Bueno, a la mañana siguiente... ¿Qué fue esa pesadilla? ¿Es de mañana? No, 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 no puede ser. ¿Qué hora es? ¡Son las 10! No, no, tengo un examen, tengo un examen. Se supone que me va a empezar a las 8. Tengo que, tengo que vestirme, bañarme, desayunar. Ay, no puede ser. ¿Dónde está mi bolsa? ¿Dónde está mi bolsa? No puede ser. Está aquí, ahí no está. ¿Dónde está? ¿Qué son todos esos alborotos? ¿Esa niña? ¡Mamá! ¡Mamá! Lo siento, mamá. Lo siento, ¿me puedes explicar qué pasa contigo? Son las 10 de la mañana. ¿Qué, no sabes que tu papá está dormido? Mamá, ¿por qué no me despertaste? Tengo un examen. Ja, es 1 de enero. No tienes examen hoy. ¡Porque sí, mamá! El examen de admisión de la universidad. No lo puedo creer. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Nada. ¿Sabes dónde está mi bolsa? Ay, sí, la lavé ayer y está muy mojada. No creo que se haya secado. Ay, te voy a despertar a mi papá. Lo siento, mamá. ¿Qué quieres? Papá, lo siento mucho por despertarte, pero es que tengo que, tengo que ir a la universidad. Voy tarde. Hija, ¿qué no sabes que hoy es mi día libre? Sí, papá, lo sé. ¿Y no se supone que tenías que haber ido en bus? Sí, sí, pero me quedé dormida, entonces pues, pues son las 10 y media y ya, y ya el examen ya casi se acaba. Uy, está bien. Ve al carro. Papá. Diez minutos después. ¿Qué le está tomando tanto tiempo? Llegué. Apúrate, por favor. No, ya estoy tardando mucho. Ok. Hija, lo siento. Creo que el carro está dañado. Tendré que llamar al mantenimiento. ¿Mantenimiento? Papá, el examen termina en 20 minutos. Lo siento, hija, pero tendrás que tomar un taxi o ir caminando. Porque no creo que encuentres taxi porque es año nuevo y la gente se está tomando el día libre. Ah, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me voy caminando, me voy caminando. No puedo creer, voy a llegar tarde. Y no tendré que esperar para el otro año. Entrar a la universidad. Llegué, ya estoy. Ouch. Ay, tonta banana. Ouch. No puedo creer. ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? Por Dios, ¿puedo pedirle que me lleve a la escuela? Digo, ¿a la universidad? Disculpe, disculpe. Señora, por favor. ¿Señora? Sí, por favor. Oiga, por favor, necesito que me lleve a la universidad. ¿Qué hice mal? Ay, no. No puede ser, solo me quedan 5 minutos hasta que termine el examen. Tengo que correr. 5 minutos después. Listo, llegué. Al fin. Tú, ¿qué estás haciendo en esta universidad prestigiosa? ¿Dónde está tu carnet de estudiante? De hecho, venía a hacer el examen de admisión para la universidad hoy. ¿Examen de admisión? ¿Acaso eres un poco lerma? El examen acabó hace una hora. ¿Qué? ¿Una hora? No, no. El examen acabó a las 11. Querida, no son las 11. Son las 1. Pero, no, no. Miren, mi teléfono dice que son las 11 en punto. Ay, Dios mío. Ayúdame, Diosito. ¿Acaso eres tonta? Es que no solo lerda. Eres tonta, burra y tonta de nuevo. Son las 1. ¿Qué no ves? ¿Eh? ¿Te volviste ciega, querida? Pues lo siento. El examen terminó. Y terminó significa que terminó. Pero no, no. Esto no puede pasarme. Por favor, deme la oportunidad de hacerlo de nuevo. Lo siento, mi zancuda. Tuviste tu oportunidad. Y ya se acabó. Así que te daré 5 minutos para que salgas de esta institución. ¡Nos vemos! ¿Ahora qué voy a hacer? Sí, sí. Yo le di también eso. ¡Mejor amiga! ¡Amiga! ¡Amiga! Y he escuchado que muchas personas mandaron la cadena de buena suerte. ¡Sí! Y ya les empezó a ir mal en este año. Tengan cuidado, chicas. Dicen que si le hablas a una persona que no haya compartido esa cadena contigo, te irá súper mal este año. Es muy cierto. Yo también leí eso. Así que eviten hablar con cualquier persona que no les haya reenviado esa cadena. ¿Ok, chicas? No queremos que nos vaya mal este año. ¿En serio? Claro que sí, amiga. Tienes que tener súper mucho cuidado. ¡Amiga! ¿Quién es ella? ¿Nos la quieres presentar? Y sí, ¿cómo se llama? ¿Cuál es tu nombre? Chicas, no le hablen. ¿Qué? Ella no compartió la cadena ayer, así que hay que alejarnos de ella antes de que nos vaya mal. ¿Por qué? Por el color rosa se nos va a pegar la mala suerte. Aléjense. Que quizás transmita un virus contagioso por su boca. Es mucha razón, hay que alejarnos. Amiga, ¿qué te pasa? Yo no he tenido mala suerte. Solo me desperté tarde, se me perdió la mochila, tuve que caminar hacia la universidad, se me... ¿Cómo se llama? No hice el examen, pero todo eso se arreglaba. ¡Huyan! ¡Vámonos! ¡Atención todos! Esta chica de aquí no ha compartido la cadena del 2023, así que por favor no le hablen o le sirve tan bien mal. ¡Adiós! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Hay que alejarnos! ¡Mochila! ¡No la mires, querida! ¡Luego se nos pegó la mala suerte! ¿Pero qué voy a hacer? ¡Ay, por el color rosa! ¡Me duele la patita! ¡Ay, no puedo caminar! ¡Ah! ¿Qué hace una tela aquí? ¡Oh! ¡Bienvenidos al show de araña, la telaraña! Y en el capítulo de hoy hablaremos sobre las personas que no mandaron la cadena del 2023. ¡Has estado recibiendo muchas llamadas! ¡Y tenemos la solución! ¡Que se acabe esa mala suerte que tienen! ¡Por favor, vengan a visitarnos en la calle 977! ¡Les aseguro que tenemos el remedio para su mala suerte! ¡Por Dios, tengo que ir! ¡Hola! ¡Tengo que entrar, por favor! ¿Entrar? ¡Pero si ya cerramos! ¡Pero dice que cierran a las 5! ¡Sí, pero hoy cerramos a las 4 y 59! ¡Por favor, déjame entrar! ¡Es súper urgente! ¡No! ¡No tengo permitido hacer eso! ¡Oh! ¡Richard, ¿quién es esta? ¡No lo sé! ¡Es una loca maniática que quiere que la deje entrar! ¡Pero ya cerramos! ¡Por favor! ¡Tiene que quitarme esta mala suerte! ¡No la soporto más! ¡Haré todo lo que quiera! ¡Está bien! ¡Te ayudaré! ¡Solo tengo que... ¡Listo! ¡Cómo nueva! ¡Ay! ¿Seguro que esto arreglará todo? ¡Claro que sí, querida! ¡Todo estará arreglado! ¡Puedes volver a tu casa ya! ¡Está bien! ¡No, no, no! ¡Tienes que pagarme primero, querida! ¡Está bien! ¡Venga! ¡A la mañana siguiente! ¿Con que no hiciste el examen de la universidad? ¡No, mamá! ¡No, no llegué a tiempo! ¡Que me largas de esta casa! ¡No vuelvas más, desgracia de la familia! ¡Ah, me atimaron! ¡Ven!